¿Qué tal, pregoneros? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Un servidor, Francisco Nal, reportándoles para pregoneros. Y vean nada más, mis estimados pregoneros, el presidente Ángeles Manuel López Obrador acaba de publicar este video en donde comentó lo siguiente en redes sociales. Anoté carrera, toqué la bola por la línea de primera de foul, pequeño desgarre, regresé a batear Macañé y otro corredor. ¡Ánimo, Dodgers! Ahí lo tienen pregoneros este video. La oposición está, pero rabiosa, por este video que acaba de publicar el presidente Ángeles Manuel López Obrador. ¡No, tranquilo! Primera, primera! Acerquemos la toma un poco. Batazo a la oposición. Un simple video les da de tragar a esta oposición a salir a tirarle con todo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vean nada más, Joaquín López Dóriga enseguida se desgarró el presidente Andrés Manuel López Obrador compartiendo el video del presidente donde comentó eso del pequeño desgarre. Ahí lo tienen, se desgarró López Obrador comenta Joaquín López Dóriga. Anoté carrera, toqué la bola por la línea de primera de faul, pequeño desgarre, regresé a batear en redes. Es el presidente Andrés Manuel López Obrador al presumir sus turnos al VAT. Así, así les da de tragar el presidente Andrés Manuel López Obrador a estos chayoteros como Joaquín López Dóriga. Aquí se ve, este es el claro ejemplo de cómo sigue en la línea lo que les marca el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque sea compartiendo un video donde fue a macanear, como lo dice el presidente, a batear un rato dentro de sus múltiples actividades que tiene como presidente de la república. Vean nada más, con esto hacen enloquecer a esta oposición y a estos chayoteros. Pero ya no nos sorprende esto de Joaquín López Dóriga, vean nada más lo que compartió el día de ayer. No, no es Santa Lucía, es el aeropuerto de Detroit y comparte este video. En serio que López Dóriga no tiene nada mejor que hacer, que estar criticando pues todo lo que tenga que ver con la cuarta transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí lo tienen, así lo dan a conocer también los medios y los ciudadanos en redes sociales. En Twitter, vean nada más, AMLO se escapa a practicar béisbol, anota y sale lesionado. Ahí lo tienen pregoneros. Y ahí está, ya salió uno más, Ricardo Alemán. AMLO terminó una carrera pero en béisbol. Así salió este pues chayotero también muy conocido, Ricardo Alemán, que siempre ha estado en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí lo tienen, compartiendo la misma publicación del presidente. Lo que inició como un agradable juego de béisbol terminó en una lesión. El presidente López Obrador sufrió un desgarre. Y eso es lo que comentó en el tuit, pero no hay más información al respecto. Pues esperamos realmente que esté bien el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya nos informarán, me imagino, pues ante todo lo que todos están cuestionando, si tuvo realmente algo más que un desgarre en la pierna el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vean nada más, AMLO sufrió un desgarre jugando béisbol, compartió su jugada y aprovechó para lanzar apoyo a los Dodgers que juegan el día de hoy y van 3-1 abajo en el campeonato, mis estimados pregoneros. Por eso el presidente compartió este video. AMLO sufre accidente jugando béisbol, así lo dan a conocer más medios de comunicación. Ahí lo tienen, mis estimados pregoneros. El Universal, que no podía faltar, vean nada más, AMLO pone en práctica sus consejos y se toma el tiempo para jugar un partido de béisbol. Ahí lo tienen. AMLO sufre pequeño desgarre durante el juego de béisbol. Ahí lo tienen, mis estimados pregoneros. Y pues también comentarios a favor, hay como en todo, ¿no? Hasta jugando béisbol es bueno el presidente Andrés Manuel López Obrador. Batea, toca la bola, corre rápido, anota carreras. Hace muy bien en practicar su deporte favorito y sacar el estrés que provoca gobernar este complicado y gran país. Y además, soportando todos los días las injurias de los tontos de siempre, mis estimados pregoneros. Ahí lo tienen, este ciudadano Miguel Ángel Zamudio, pues dando su opinión acerca de este video que compartió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues dándose un pequeño espacio en su agenda, pues muy apretada, que tiene de lunes a lunes prácticamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí lo tienen, pregoneros. Muy bien, ojalá ya haya equipos de veteranos como hace dos años. Para todo hay tiempo, AMLO. No todo en la vida es trabajo y trabajo. Hasta para morir hay tiempo. Béisbol, le comentan también los ciudadanos. Y así captaron el regreso del presidente Andrés Manuel López Obrador tras ir a jugar béisbol al Parque de los Trambiarios, donde informó que sufrió un desgarre. Esta tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a Palacio Nacional. Ya no puede pasar de este lado. Ya no puede pasar de este lado. ¡Presidente! Y vean además, pregoneros, el presidente así exhibió el día de hoy a Claudio X. González y a este PRIAN RDMC. El presidente AMLO exhibió la desesperación de Claudio X. González y compañía y mandó un mensaje claro para todos ellos. Vamos a recordarlo. Fortalecer la operación y dejarlas bien. Porque tocó madera, ayer se reunió Claudio X. González y el de la Copa Armexi. Ya para llamar a que nos van a quitar el gobierno en el 24. Ya vamos de gane, porque antes decían que nos iban a ganar en la revocación del mandato el año próximo, pero ya se arrepintieron. Ahora va a ser hasta el 24. Pero bueno, imagínense si estos llegan, desmantelan todo. Entonces, necesitamos dejar consolidado el Banco del Bienestar. Entonces, no es un asunto fácil, lleva tiempo, son cambios incluso de mentalidad, es estar formando nuevos cuadros, servidores públicos, que estén pensando en los negocios públicos, no que estén pensando en la corrupción, no que estén pensando en los negocios privados, no que sean empleados de las grandes corporaciones, de las empresas, que tengan emoción social, que le tengan amor al pueblo, que tengan convicciones, que tengan ideales. Pues ahí lo tienen perdoneros, basta una publicación del presidente, un video del presidente jugando un ratito béisbol para que esta oposición se ponga en ese plan de ruines rufianes. ¿Nada les parece a esta oposición? Basta tan solo un video del presidente jugando béisbol para que la oposición pierda la cabeza, dice el buen Manuel Pedrero. Y ahí lo tienen, aunque el mandatario sufrió la lesión, anotó una carrera. Vamos a estar al pendiente, publicando en redes sociales o aquí en YouTube, pues informándoles, pues cómo está el presidente. Un desgarre, pues al parecer no pasó a mayores. Pues bueno, pues bueno, pues bueno, pues bueno, pues bueno, pero bueno, esta es la información que les traigo por el momento. Más adelante más información y más videos. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Y recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión. Chau, chau.